un atangana y por poquito dale que no soy yo estoy en casa de los freire hoy es un día de celebración de lo que fue la vida de hugo freire y también de la mascota de la casa que trágicamente pues falleció unos días y que estamos celebrando la vida de ellos y tengo que compartir contigo una historia ya lo de siempre ya no solamente es e y w ya ahora fight for select está hablando de que ya hay varias super estrellas en la w tory entre ellas set freaking rollins que no quieren saber ni papa de cien pong para w w ya están dejando saber algunos de ellos el set freaking rollins inclusive dijo que él veía así en pong como un cáncer y no lo quiere entonces así que vamos a ver lo que sucede no estoy diciendo que va para allá pero si no hay regla o cláusula de no competencia en este momento puede ser un hit completo a la presencia de cien porque yo sé que muchos van a decir hugo pero el problema y todo vince mcmahon triple h son otro mundo y si un poco ya estuvo en doble de ley yo creo que él no va a estar contento de estos dos años donde prácticamente no se realizó algo como para él decir sabes que voy a terminar mi carrera con esta corrida mi pregunta para ti es será que lo que fight for select está hablando de que estrellas de doble y no quieren a cien pong sea tanta la fuerza que se le tenga les doy un ejemplo nadie quería que regresar a eric bishop es más eric bishop había estado un grupo que pertenecía a su empresa antes que había amenazado hasta con agredirlo y de momento en un rol apareció eric bishop y el resto es historia vince y triple h son negocios primero y tú no puedes dejar que algo personal te afecte hasta qué punto cien pong puede ser de bendición para doble de ley y hasta qué punto puede ocasionar más problemas será que si firman a cien pong el camerino puede estar en paz será que el cien pong quiera decir sabes que yo creo que podemos hacer esto correctamente será que tendrá otra oportunidad siempre o será que esto fue el fin de la carrera de siempre recuerden que estaba ganando aproximadamente tres millones al año con y doble y si le terminó el contrato despidiéndolo hasta qué punto en el contrato tiene entonces tónican que pagarle el resto de ese contrato o si es justificada el despido como se ve que esto a nivel de abogados por lo pronto no lo quieren muchas estrellas entre ellos ser free que no les hay un vídeo ahora mismo que habla él habla y dice que él que él cree que siempre es un cáncer que no lo quiere por allá qué opinas tú tendrá nueva vida si en punk en doble y de ley lo sabremos que dios te bendiga recuerda tú eres un original no vivas como una copia no te rindas a tangana